Módulo Académico de Aprendizaje, Logística Verde y Responsabilidad Social A través de este módulo académico de aprendizaje, el tecnólogo en gestión logística identifica los diferentes aportes que pueden realizar las actividades logísticas alineados con temas de sostenibilidad, logística inversa y verde, y los procesos de la cadena de suministro con la responsabilidad social, buscando la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Además de esto, se busca crear conciencia y una cultura sostenible desde el ser, de manera que esto se repliegue en su entorno laboral y personal. Se desarrollarán unidades didácticas en las que se elaborarán actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, las cuales buscan que el estudiante integre y desarrolle los saberes comprendidos, y que demuestre a través de la definición de estrategias o cambios dados en las actividades logísticas y procesos de la cadena de suministro, cómo éstas pueden realizar un aporte significativo a través de la logística verde y la responsabilidad social a la sostenibilidad y el desarrollo organizacional. ¡Gracias!